...y el señor estaba parado ahí y dobló. Y me pegó ahí. ¿Y el otro conductor cómo está? No, 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 la señora estaba... Se golpeó la costilla, creo, no sé qué más. No, el hombre no, venía en tres arriba del auto, los otros dos, no, tranquilo. ¿Venía a alta velocidad? No, si estaba parado ahí. ¿Yo? No, a 70, 80, ¿cuánto vengo por acá? ¿Y no dobló? Si estaba parado ahí, arrancó. Estaba parado para doblar. Yo vengo derecho de Rosario, él dobló. Vengo de acá, tengo la derecha yo. Él está parado ahí, supuestamente tiene que irse parado hasta que pasemos todo. Se mandó. ¿Usted cómo está, recibir un golpe? Sí, las rodillas, el codo, pero no, no, nada. ¿Se lo llevó la ambulancia a la...? A la señora. A la señora. Sí. ¿Tenía cinturón, todo bien? Sí, todo, todo, todo puesto normalmente. No, 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 no hay nada raro. Pero la mujer se golpeó con el aire, va ahí. Claro. ¿Que le explotaron? No, nada más.